La policía se ha tirado ahora para allá por toda mi casa y no se encontraba porque va un par de veces que lo hacen. Se metían en la casa de ella en calle un muchacho, a ella le empujaban, la desbarataron. A él me dicen, me dicen ella misma que le pusieron droga porque no tenía droga, le pusieron un viaje de droga, ¿me entiendes? Y las cosas no son así, las vainas tienen que cambiar porque si de verdad la juventud necesita, tú me entiendes, una oportunidad, la DNC no puede ir, no puede ir así agarrando jóvenes que estén por lo menos llegando de trabajo o que estén en una esquina, corretearlos hasta tirarles tiros y repujar viejos así, ve, mira cómo está esa mujer, mira, ve, mira, ve, e incluso hasta se le encueró, se le encueró para que vean que no tenía droga y aquí llegó con un viaje de droga. Eso fue promedio de las seis, cinco y media por ahí, ¿me entiendes? Sí, la cosa no tiene que ser así, tú ves, si nosotros las jóvenes necesitamos la policía, la policía y la ADN se le tienen que ayudar. Yo estaba en el puesto de agarrar al muchacho ese y yo le dije que le iba a quitar la ropa porque él no tenía droga, entonces su policía lo que me tiró con una vaina de corriente y yo le dije, vamos a quitarle la ropa porque el muchacho no lleva droga y ahora que llegó con droga, yo le pusieron droga en el camino. Si ellos no me empujaron, ellos me empujaron y me tiraron con una vaina de corriente y yo le dije, no, espérase, yo le voy a quitar la ropa a ese muchacho que él no lleva droga y lo que yo le dije, no quítese ahí. Y yo, pero vamos a quitarle la ropa que él no lleva droga, él no lleva, él no lleva droga. No le pongas droga, no le pongas droga, no le pongas, porque él no tiene. ¿Dónde va a quitarle el mundo? Lle va a quitarle, le va a quitarle y empujaron, ya debe de meterity una puta que quiere, yo le digo, más él no tiene. Y yo, ven, 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 venye. como si la casa me han sido de ellos, se la meten en ella. Y ella no muertaría. Dígale que las manos tienen a usted también. Y tú quieras la pregunta. Y el policía ese le empujó a ella, porque yo estaba allá y yo me la tiré de nube al policía, para que no le pusiera la mano al niño. Y él dijo que tenía droga, y yo le dije, enséñame la droga. Y él me dijo a mí, venla aquí, y digo, enséñame, porque tú no la tienes, la droga. Y él tenía la gorra, agarra el policía. Y él no tenía la droga, el policía. Para que él diga ahora que él tenía droga, y el niño no la tenía. Y yo me llamo Elizabeth Cristina Diloné, y yo sé quién es el policía. Todos los días, todos los días, donde quiera que lo ve, se lo llevan. Cada vez que lo ve, sentado en una esquina, van y se lo llevan. Como que no tiene familia, no tiene a nadie. Ellos van y se lo llevan, lo cogen, lo montan y le van a dar una golpea también, y después vienen y los tiran para acá. Eso lo hacen ellos. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.